La gente se fue Al borde del camino Quedé solo yo Mientras pasaba Les quise hablar Pero el tiempo Se niega a contestar El tiempo sin respuesta Me pide estar aquí No hay bienvenidas Para dar Ni forma De partir Los pinos del monte No saben qué decir Se guardan sus sueños Para el porvenir De pie se preguntan ¿Por qué será? Y el tiempo se niega A contestar Año tras año El tiempo se va Y nadie pregunta ¿Qué hago acá? Mientras miro al cielo Mi respuesta dirá Este tiempo se niega A contestar El tiempo sin respuesta Me pide estar aquí No hay bienvenidas Para dar Y forma de partir El verano se fue Y el calor pasó De oro De oro el otoño Se coronó Oye un murmullo Y miras atrás Pero el tiempo se niega A contestar Pero el tiempo se niega a contestar Gracias 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 Gracias